Un fin de semana bastante tranquilo en cuanto a la acción al policial, a la tarea propia de lo que es la seguridad y la prevención. Más allá de eso, sí se tuvo intervención en un hecho donde la justicia ordenó imputar a tres personas mayores de edad, jóvenes ellos, entre 19 y 24 años, los cuales en la víspera fueron encontrados con elementos que habían sido denunciados como sustraídos la noche anterior. A través de eso, bueno, del aporte de un vecino, a través de un llamado telefónico, el cual advertía de la presencia de un vehículo en un lugar, bueno, personal se llegó al lugar, identificó a estas personas y, bueno, entre las cosas que tenían en su poder se logró contactar de que tenían estos elementos que habían sido sustraídos de un local bailable de la localidad. Comisario, bueno, sobre el tema, ¿no están detenidos ellos? No, no, la fiscalía le imputó el delito de encubrimiento y que después de realizar las tareas de rigor recuperaran su libertad ambulatoria. ¿Son locales, mayores de edad y si tienen antecedentes? Son tres personas mayores de edad, no tienen antecedentes, dos de ellos son de acá de la localidad y una tercera persona de otras localidades favorales.